Genes del fútbol, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Abuelonchos Y bueno, hoy tenemos cositas Hoy tenemos cositas que comentar Vamos a ver un poco, en primer lugar, las cartas que salieron del touch de la liga árabe de la liga saudí, que esto todavía no habíamos tenido ocasión de verlo por aquí por el canal De hecho, vamos a empezar por esto, que creo que es lo primero que hay que mirar Y bueno, de manera egoísta y para nuestros propios intereses aunque es cierto que no está reloj escasio pero hay unos cuantos Abuelonchos en este equipo Bueno, en primer lugar tenemos a Eber Banega, que será Abueloncho en el mes de junio, ¿de acuerdo? Ese Banega de 91, que es la carta de más puntuación de este equipo de la liga saudí será Abueloncho a partir de finales de junio Luego está Romariño, que no es Abueloncho, pero que tiene una pinta muy divertida esa carta De hecho, creo que está extinto en el mercado todavía Ese Romariño Así que bueno, es un jugador que desde luego puede ser interesante Luego tenemos a Bafetín Mi Gomí, que este sí que es Abueloncho Vaya, me gusta la foto de Gomí Genios Me gusta la pinta de thriller que tiene ahí Gomí Y buenas stats, la verdad que es una carta que con un estilo química cazador se te queda rápido con buen tiro fuerte físicamente Interesante Luego tenemos Carrillo Strandberg Iago Aldausari Y en la parte de abajo tenemos a Marcelo Grohe Marcelo falso para los amigos Marcelo falso Sí, porque ya tenemos en el equipo a Marcelo Terminator Luego estaría Marcelo el del Madrid que es el más popular Y luego ya, claro, un tercer Marcelo ya, claro, hay que llamarlo Marcelo falso Así que bueno, ese portero brasileiro es también Abueloncho Así que bueno Y nada Y luego Huanca Al-Sharani Y el gracio O sea que realmente nuestros intereses serían Vanega Gomí y Marcelo falso ¿Vale, genios? Así que eso por ahí Tened en cuenta que estas cartas de la Liga Saudí están en sobres hasta el próximo lunes ¿Bien? Y las de la Premier están en sobres hasta este viernes a las 7 de la tarde Yo me imagino que entre hoy miércoles y mañana joves tiene que salir un touch garantizado de la Premier Un día u otro tiene que salir un touch garantizado de la Premier ¿Vale? Así que bueno ¿Qué más tenemos que comentar? Sí Vamos a ir ahora a los SBCs porque tengo aquí metidas muchas cositas en favoritos Genios Vamos a mirar por aquí Bueno, desafíos que van saliendo de la Premier y tal Los iré haciendo A lo mejor los abrimos aquí mañana con las recompensas No lo sé A lo mejor nos lo dejamos para el viernes o incluso para el sábado que el sábado haremos directo por la tarde Vale, pero bueno aquí he seguido haciendo alguna mejora de la Premier No he sacado nada especialmente gordo Me refiero que no me ha tocado ningún touch de la Premier pero con todos los oro comunes que te van tocando en las mejoras de 25.000 que sabes que te tocan 9 cartas de oro comunes en cada sobre tenía un montón de jugadores y entonces me he hecho vamos a ver qué tal va esto me he hecho 10 mejoras de la Premier pero la normal no la Premium sino la que te piden solamente oro comunes que es cierto que en relación calidad-precio es mucho mejor la de 25.000 me refiero al sobre de 25.000 pero claro es que ahí solamente puedes meter oro únicos para hacerte el SBC entonces ¿qué haces con los oro comunes? pues o te haces player picks o te haces esto por ejemplo ¿vale? así que vamos a probar vamos a abrir 10 de esas a ver cómo va el tema y lo que quería comentar es que además del además del touch garantizado de la Premier que es este de la Saudi perdón que es este tenemos también player pick de 84 plus esto por desgracia no es repetible pero lo haremos ahora además piden poquito ¿eh? piden una plantilla 83 aquí se ha portado bien Electronic Arts en el touch garantizado de la Liga Árabe también se han portado muy bien porque piden solamente creo que es 82 ¿no? 82 de media sin ninguna carta especial y esto me sorprende porque lo han hecho muy barato y te podría tocar una carta una carta buena como Vanega como Romariño ¿no? esto hay que hacérselo el touch este garantizado porque aunque es difícil te puede tocar alguno de esos ¿no? y luego ha salido también el centrocampista icono garantizado esto me gustaría hacerlo pero es que el precio es un poco alto genios es que no lo entiendo ¿cómo pueden haber puesto los mismos requisitos que para un delantero? creo que han puesto exactamente los mismos requisitos que para un delantero ¿qué ha ocurrido? que como el SBC no tiene una buena relación calidad-precio porque aquí las probabilidades de que te salga algo de menos valor que el SBC son muy grandes ¿vale? este es un SBC de medio millón de monedas esto es una locura esto tendría que haber valido 300k sinceramente o sea la plantilla 87 por ejemplo sobra del todo ¿no? entonces como no es bueno el SBC porque esto parece contradictorio ¿no? cuando sale un SBC en el que te piden IFs los IFs deberían subir de media ¿no? eso es lo que te dice la lógica claro yo por ejemplo ¿sabéis que ahora mismo tengo más o menos un millón y medio de monedas invertido en IFs y seguro que no soy el único pues claro la lógica te dice vale en cuanto salga un SBC de icono que te piden IF pues los precios se disparan claro pero como este icono yo creo que no le llama la atención a la mayoría de la gente no ha tenido impacto prácticamente en los precios de las cartas del equipo de la semana así de simple o sea este SBC pues no se lo ha hecho prácticamente nadie vale entonces a lo que quiero llegar con esto es a que por el precio que cuesta no sé si me lo voy a hacer ¿por qué os lo digo? porque con lo que vale esto nos completaríamos a Micael Sien genios Micael Sien sabéis que nos quedan solamente tres plantillas mira 85 con un IF 86 con un IF y 87 es que estas tres plantillas que faltan por hacernos de Micael Sien momentos de icono son exactamente las mismas que hay aquí y además la de 84 esa de regalo ¿sabéis lo que os digo? entonces yo creo que los recursos para el fin de semana los voy a tener yo creo que para el fin de semana voy a tener los recursos para hacer o este SBC o completar a Micael Sien momentos de icono entonces las dos cosas veo complicado que tenga veo complicado que tenga para los dos así que no lo sé si nos hiciéramos el centrocampista icono esto probablemente lo abriríamos el sábado aquí en el canal yo creo y si nos hacemos a Micael Sien momentos de icono a lo mejor llega el viernes pasado mañana no lo sé vale ya lo veremos que por cierto quería comentar que el otro día vi a un chico no es la primera vez que le veo comentar ya veo dos o tres veces que ha puesto esto que dice para que lo vea y tal que lo leí el comentario vale genio lo que pasa que no me he acordado de comentarlo hace ya dos o tres días que lo vi pero no me he acordado de comentarlo que me dijo que cuando tenga Micael Sien momentos de icono que estaría muy bien que hiciéramos un equipo con africanos lo tenía previsto ya o sea ya tenía prevista la idea de hacer un Africa Power hacer un equipo africano para Food Champions no sé si tendríamos cartas suficientes a lo mejor habría que comprar alguna cosita pero bueno ya está vale eso por ponerlo también al día así que nada vamos a hacer una cosa vamos a hacer el proceso de siempre que nos hacemos ya el Player Pick de 84 no genios primero abrimos esto si nos toca un duplicado de 83 de 84 de 85 ojalá si nos toca algún duplicado intransferible entonces lo aprovechamos para reciclar en alguno de los SVC que nos vamos a hacer aquí que van a ser el Player Pick de 84 que esto lo voy a hacer ya y también el Touch Garantizado de la Liga Saudi vale vamos al final vamos al final y ya está bueno que tal como va la semana bien ya falta menos ya falta menos para el fin de semana para sufrir de nuevo Electronic Arts vamos allá bueno esto es 80 plus esto es por probar desde luego la peor mejora ya lo dijimos es la de 81-87 esta es con diferencia la peor la de 81-87 luego tienes el Player Pick que es interesante lo que pasa que aquí aunque solamente sea un jugador también pero te aseguras mínimo el corte en 80 seguramente las probabilidades de sacar unos paneles son más pequeñas aquí pero también cuidado cuidado porque esto es de la Premier solamente esto es importante tenerlo en cuenta esta mejora es de la Premier con lo cual si por casualidad camina alguno de los 10 cuidado genios panelitos bien paneles de la Premier obligatoriamente Belga Defensa Tobi 85 hombre esto está muy bien esto está estupendo genios esto es una muy buena media y una muy buena posición en una muy buena liga no lo tengo me lo quedo ves pues estas son las cosas que cunden y todo esto es de los oro comunes que te van tocando de las mejoras repetibles de 25.000 de la Premier ¿vale? otros paneles equipo de la semana cuidado IF ¿quién es este? creo que lo tengo genios no me fastidies creo que tengo a este tío lo tengo porque lo compré pero también lo tenía intransferible yo sí ¿qué hacemos con este Evans? claro porque es 83 pero es una carta especial ¿qué hacemos con este Evans? ¿tenemos donde meterlo? bueno genios pues metemos aquí intransferibles y soltamos nada pues cartas que nos han ido tocando estos días y que la verdad es que no queremos para nada ¿vale? aquí quizá la carta un poco que más es esta Kyle Walker pero bueno igualmente tenemos a Rich James que es la misma posición en la misma liga así que tampoco no pasa nada o sea son cartas que hemos sacado de medias ¿vale? por tanto hacemos otra plantilla más de Mikael 100 y solamente nos faltan dos hombre esto ya de alguna manera confirma porque en fin de mañana son las recompensas y en fin pues sacaremos también alguna cosita ¿no? seguramente alguna media y tal esto casi confirma seguro que Mikael 100 llega para este fin de semana ¿de acuerdo? así que bueno vamos a reciclar el IF de 83 que al final era el motivo principal porque hemos hecho otra plantilla está bien estamos ya a dos plantillas solamente ya está aquí Mikael 100 prácticamente vamos allá venga vamos a por otra mejora genios a ver si hay suerte no han estado mal de momento o sea un IF de 83 y unos paneles de 85 de hecho Toby también lo ha utilizado Alderbeirel también lo ha utilizado en la plantilla de 100 venga los gente ve unos cuantos no están mal de momento digo están mejoras de 80 plus ahora nada ahora hemos enganchado dos que no han tenido nada de nada claro hombre esto es difícil que haciéndote haciéndote 10 es difícil pero si te hicieras 30 o 40 a lo mejor tienes opciones de sacarte un touch de aquí haciéndote 30 o 40 ¿por qué no? están viniendo flojitas genios esto me pasa por hablar claro esto me pasa por hablar me ha escuchado BadArts Rodrigo de 82 vamos a ver si nos toca algo genios vamos trilleros nada no no nos han escuchado nos han escuchado han conectado ahí la antena desde las oficinas de BadArts Richard Lisson lo mando arriba luego todo esto no le ajustas cuentas que cuando quieres hacerte una mejora tienes un montón de oro únicos de 80 de media y tal y entonces pues los puedes utilizar también desde que nos ha tocado el duplicado el if genios nada de nada pero bueno al final realmente que esto es lo que decimos siempre lo único que te hace falta para cambiar la suerte es un sobre podemos venir aquí sacando basura y a lo mejor ahora abrimos algo de lo que nos queda en pantalla y te cambia la temporada claro es que es así hay que probar simplemente probar por muy mala que sea la racha siempre puedes tener la suerte de que en un sobre te toque algo increíble vale bueno pues último sobre de mejora de 80 plus los primeros han estado bien estos últimos no tanto caminante vamos genios todos vámonos alemán genios Ilkay Gyundogan vamos lo estábamos comentando esta es la cuestión vamos de una mejora de 80 plus Gyundogan este es de los que quería probar oye como me apetece como me apetece este que además nos da línea química con Marco Reus como me apetecería hacer un FUT Champions del Borussia Dortmund presente y pasado presente y pasado del Borussia genios no vale mucho creo la carta vale 100.000 monedas pero está muy bien está muy bien que nos toque Gyundogan genios carta que parece muy divertida 4 y 4 este por los ratios de trabajo este es para jugar como o como MC o como MC pero incorporándose al ataque vale este no lo puedes dejar anclado ahí atrás este es un jugador de perfil ofensivo y y bueno tiene buenas yo creo que esto puede ser motor una opción maestro también lo veo una buena opción nada pero es que bueno tiene el paso arriba del todo un poquito de finalización quizá no es que está bien en todo realmente si quizá un poco de ritmo claro es que le falta el problema es que le falta ritmo agilidad y equilibrio y esas cosas al mismo tiempo no se pueden mejorar salvo con digo al máximo salvo con motor motor es el único estilo química que te daría ritmo más 5 y más 5 en aceleración velocidad y luego más 10 en equilibrio y más 5 en agilidad quizá motor quizá motor sí para que un down bueno genios muy bien esto tiene que ser una carta muy divertida y encima lo que digo nos da un enlace de química para cuando nos apetezca con marco rois fueron compañeros de equipo además perfecto genios bien bueno mira es la última es que justo es un buen ejemplo de lo que estaba comentando venimos con una racha muy mala en los últimos 5 o 6 sobres de mejora y de repente un touch o sea que en fin vamos a por este electro únicos esto es intransferible de un desafío de estos de la premier creo que era aquí no nos toca nada bueno por lo menos panelitos que me conformo bueno genios ven un touch y un dugan vamos lópez creo que lo tengo si tengo a lópez que creo que sí duplicado e intransferible aprovechamos para hacer ya bueno vale vale tenemos más de uno aquí eh pues esto ya para el player pick de 84 plus no porque creo que gerard también es intransferible correcto morata no bueno genios como son dos 83 voy a hacer primero voy a hacer primero la la o sea la plantilla del sbc touch de la liga árabe metemos aquí cualquier cosa vale y ya está y ahora ya hacemos el player pick vale pero sí me parece mejor opción hacer esto con los dos 83 pero bueno lo que estaba pensando que estaba yo ahora aquí pensando mientras tanto es que es eso o sea es que es que hay que probar genios es que es que hay que probar o sea hay que hay que hay que intentarlo hay que intentarlo y al final pues mira son cartas que te pueden te pueden divertir esa es la única cuestión eso es lo único que pretendemos no cartas primer propietario que nos diviertan bueno genios esto es el sobre de michael esien esto es transferible pero no nos toca nada así que guardamos todo yo por ejemplo que es lo que lo que lo que comentaba que estaba pensando probablemente a guindogan es una carta que de no haberme tocado de no haberme tocado no me lo habría comprado siendo honesto pero ahora que lo tienes empiezas a pensar posibilidades para pasártelo bien claro así que bueno genios vamos al touch ya si dejamos para el último el player pick de 84 plus vale vamos a ver si tenemos suerte y nos toca yo me conformaría con el portero brasileiro que es marcelo falso digo de las cartas morraya si nos tienen que dar una carta de estas que vale precio descarte que por favor nos den al portero de brasil y hombre ya siendo un poquito más ambiciosos gomí si vemos creo que es el único francés creo que es el único francés del equipo de la liga saudí o sea si vemos la bandera de francia es gomí seguro y si vemos la de brasil claro está la posibilidad también de romariño pero hay creo que hay tres brasileños en el equipo y argentino también podría ser troll porque en lugar de vanega podría ser huanca no no genio vamos allá a ver si hay suerte es caminante seguro vamos a ver que nos toca vamos genios me conformaría con barcelo falso vamos allá francés genios vamos lo hemos pedido lo hemos pedido vámonos hombre quitando quitando vanega y romariño si señor claro no no estoy contentísimo creo que es el tercero mejor que te puede tocar no sé a que precio está carrillo pero bueno genios esto es un genio máximo bafetín migomí lo único malo que no es 4 y 4 es 4 y 3 pero bueno le falta también un poquito en equilibrio agilidad sobre todo para lo malas que son las condiciones de conexión en foot champions y bueno y en todo y en rivals y en todo cazador lo pondría arriba del todo aunque estamos viendo ahí que tiene muy buena finalización ya de por sí o sea no le hace falta tiro a este gomí un poquito de velocidad si le vendría bien sobre todo ahora ya que te enfrentas a centrales de los tots que ya te vienen con el ritmo muy arriba la verdad que tiene muy buen pase corto tiene 92 de pase corto y volvemos al mismo problema que hemos tenido antes o sea le falta agilidad equilibrio y ritmo por tanto alguien diría entonces motor también es una buena opción aquí si motor es una buena opción desde luego que lo es pero en fin bueno bien igualmente ya está esto no es un problema o sea quiero decir que estoy contento estoy contento con gomí si señor cuanto vale ahora mismo habrá bajado un poquito bueno pero si sigue valiendo 50k bueno genios bien bienvenido bienvenido gomí bienvenido genio oye bien eh gyundogan sacamos ahí un tots de las mejoras repetibles gomí que es el que queríamos es que yo creo que es el que queríamos a ver vanega como hemos dicho sería boloncho luego en el mes de junio pero para ahora mismo gomí es a quien queríamos y vamos a terminar haciendo el player pick bueno genios voy a completar el sbc comprando un par de cartas es que las medias están extremadamente baratas por 9k me compro es que no tenía de 84 no tenía casi nadie y las cartas que tenía me interesa quedármelas vale entonces bueno vamos a hacerlo así si vamos a hacerlo así a ver aquí como metemos las químicas vale vamos a meter a brozovich en el centro del campo más bien 39 ahí está 40 perfecto prefiero gastarme 9k antes que soltar algún 84 de los que me interesa así que bueno realmente el sbc es muy sencillo de hacer no piden requisitos casi y ya está aquí es difícil pero bueno nunca se sabe nunca se sabe genios 4 además es 4 jugadores verdad creo que son 4 son 4 opciones diferentes vamos allá simplemente una media un caminante aunque sea un caminante 86 me conformo vamos a ver genios vamos trailers coño que pasa aquí hostia vaya auténtica mierda genios estaban puestos así pues no nos ha tocado caminante bueno nos quedamos con el 85 ya está genios un momento que se me ha ocurrido una genialidad aquí ya para cerrar vamos a hacer una mejora premium de la premier que como es el último sobre si me toca algún que lo estaba pensando si me toca algún duplicado intransferible pues no pasa nada porque luego ya los los negocio yo fuera de cámara vale hacemos esto y esto vale ya hacemos aquí también claro ah vale que nos piden 45 de química correcto vale ponemos este ahí 42 vale sería mejor esto aquí y esto aquí correcto vale ya si hacemos una mejora de estas de un sobre de 25.000 que no hemos hecho ninguno y seguro que la gente también tiene ganas de ver alguno por aquí así que bueno pero ya está no nos podemos quejar que es lo que comentaba con lo que nos ha tocado hoy no nos podemos quejar pero vamos a intentar dar el disparo final sobre 25.000 de la primer vamos genios imagínate que camina imagínate que camina electronic arts no nada no podemos pedir más ya estos sobres son muy reciclables porque te tocan muchas cosas que luego como digo puedes reutilizar vale vale aquí por ejemplo veis que nos han tocado todas estas cartas de oro comunes de aquí es de donde yo he sacado para ir haciendo las mejoras de 80 plus que solamente un jugador pero ahí nos ha tocado y un dogan vale y ya está luego esto ya lo reciclo yo por mi cuenta bueno jóvenes pues ya está lo dejamos aquí mañana nos vemos por el canal con otro vídeo a cuidarse hasta luego